Después de ser devuelto dos veces por la policía mexicana al intentar cruzar la frontera, Nelson decidió embarcarse en un tercer intento, pero esta vez a través de la peligrosa selva del Darién. El señor me dice, como que chamo, no puedo más. Soltó el palo, se echó hacia atrás y se lo comió todo. Un recorrido extenuante que duró un mes y terminó con otro intento frustrado cuando la policía mexicana lo devolvió para Colombia. En la actualidad, Nelson ha encontrado una nueva oportunidad en España, donde trabaja como repartidor. Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre, el podcast. Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro episodio más de esto que se llama Entrevistandre. Un besito para toda la gente que está aquí cumpliendo esta cita con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, como siempre, en el lanzamiento, que están a la hora del lanzamiento, a la hora del estreno. Bueno, hoy tengo un invitado que se hizo el siguiente recorrido. Desde Capurganá, Colombia, y todo este recorrido en Dodge, caminando. Después llegó a la ciudad de David en Panamá. De ahí, sigo caminando hasta Costa Rica. No sin antes, entre Capurganá y Panamá, pues se atravesó el tapón del Darién. Ya saben para dónde voy entonces con esta historia. Después de Costa Rica, pasó a Nicaragua. De Nicaragua a Honduras, repito, caminando. De Honduras, Guatemala. De Guatemala a Guatepío, no mentiras. A México. Y ahí la cosa se truncó. Un mes duró en ese recorrido, según su relato previo a esta entrevista. El invitado es Nelson, y no solamente lo intentó una, sino tres veces. Atravesar la frontera entre México y los Estados Unidos. Las primeras dos, volando. Y la tercera dijo, me voy por el tapón del Darién a vivir esta aventura. Y hoy nos la va a contar. Él es Nelson. Se encuentra en Zaragoza hace cinco meses. Trabaja allí como repartidor. Y bueno, saludemos a Nelson, que ya está por acá acompañándonos. Don Nelson, ¿cómo me le va? Hola, André. Bien, muchas gracias. Contento por darle esta anécdota de mi vida a todos esos seguidores que tienes. Y nada, dándoles también una voz de apoyo a todos esos que estamos fuera de casa, luchando por un sueño y con toda. Así es, hermano. Porque solamente una persona que sea muy, muy atrevida, o alguien muy desesperado, o alguien que tenga un sueño muy grande, se atreve a atravesar o a vivir esa travesía del tapón del Darién, la selva, la mera selva, caminar, no sé si todo lo que se escucha, todos los testimonios, porque ahora todo el que va y cruza la selva, el Darién está reportando a través de TikTok, mostrando cada cosa. Es decir, casi que estamos viendo de primera mano lo que pasa allí. O sea, todo el mundo está reportando. Se conoce mucho, es a través de los mismos migrantes que han hecho este recorrido, a través de sus experiencias, a través de sus cámaras, de sus celulares. Se puede uno hacer una idea, aunque yo sé que no le hace justicia a la realidad, pero se hace uno una idea y la cosa es tremenda. O sea, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Por eso te voy a pedir si nos puedes contar con muchos detalles esa travesía que haces tú entre Capurganá y la Ciudad de México, que imagino que es donde acaba esta historia o esta travesía caminando. Entonces, tomémonos todo el tiempo del mundo para contarla, pero para poderla contar tenemos que irnos atrás, que lo intentaste dos veces antes de irte por el tapón del Darién. Correcto, André. Bueno, te cuento mi profesión en Colombia, contador público. Veo como varios amigos comienzan a ese famosísimo sueño americano, que pues lo que dicen, el dinero pues no es fácil de conseguir, se va a trabajar, pero pues se gana mejor que en Colombia. Me animo, tomo la decisión de decir, bueno, voy a dejar no mi carrera a un lado, pero sí mis estudios y voy a iniciar a este famosísimo sueño. Le comento a un tío, un tío por parte de padre, tengo esta idea, quiero viajar a Estados Unidos, ¿qué le parece? Me dice, sorry, hágale una, yo también quiero arrancar. Yo listo. Nunca había viajado internacionalmente, nunca había tenido como esa experiencia de pasar a un cubículo migratorio y saber qué me van a preguntar o qué no me van a preguntar. Como cualquier persona, adquirí los tiquetes para el 12 de agosto del año pasado, 12 de agosto del 2022, nosotros viajamos de Bogotá a Ciudad de México, me confié y nunca pensé que tuviera que llevar impreso la reserva del hotel y el vuelo de regreso, nunca lo pensé. ¿La tenías en el teléfono? La tenía en el drive del teléfono. Me confié, llegamos a Ciudad de México, pasamos al cúbículo de migración. ¿A qué vienen? No, de turismo. También venimos a cumplir una promesa a la Virgen de Guadalupe, mejor dicho, una película tal cual. La señora nos dice qué sitios vienen a conocer, le nombramos los sitios, me dice muéstrame su vuelo de regreso y yo le digo, uy, ¿será que no me puedes dar la clave del Wi-Fi? Yo todo iluso, me podrías dar la clave del Wi-Fi que es que lo tengo en mi celular. La señora me dice que no, que eso no está permitido. Entonces le dice como que algo no le cuadra y que lo acompañemos a una segunda entrevista. En esa segunda entrevista le preguntan a uno lo mismo y el señor me dijo, no, pues no tienes el soporte como de mostrarme tu vuelo de regreso y la reserva del hotel, entonces no cumples con los requisitos para poder ingresar. ¿Es como muy estricta la gente de migración ahí en México? Sí, la verdad son muy complicados. Creo que hasta actores y actrices han puesto la queja que a veces no los dejan cruzar porque pues México es literal el paso hacia Estados Unidos. Nos devuelven ese día, te meten a ti en un cuarto de migración donde está muchísima gente de todas las nacionalidades que tú conozcas. Conocí hasta españoles, cubanos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos, ahí esperando que pues el vuelo de regreso lo devuelva a su país de origen. Ya antes de viajar, yo ya mi mente no estaba en Colombia, sino estaba en Estados Unidos. No, yo apenas llegué a enviar para comprar casa, carro, mejor dicho, casa, carro y becas sin haber llegado a Estados Unidos. Te montaste en la película. Correcto, me monté en la película, nos regresaron a Colombia porque ninguno de los dos pasó. Ibas con tu tío, ¿no? Iba con tu tío, nos regresaron a Colombia y Andrés como te frustra en un sueño. Llegas a Colombia, se lo juro, o sea, vuelto nada. Yo llegué sin ganas de trabajar. Yo sabía, o sea, mi hoja de vida como contador, yo sabía que enviaba la hoja de vida y me llamaban de una para entrevistas. Pero no lo hacía porque ya no sentía ganas de estar en Colombia. Entonces, días en casa, en depresión, lo podría decir como que no, yo no quiero estar acá, no quiero estar y no quiero estar y no quiero estar. Derrotado. Hasta que derrotado. Y yo no, no, lo tenemos que volver a intentar. De pronto, no sé, mucha gente que de Colombia sí conocerá y ocurrí al medio, a la famosísima tarjeta Codensa de Colombia poder pagar otra vez los vuelos y poder volverme a ir. Vuelvo, intento con mi tío para mediados de septiembre, el 5 de septiembre del año pasado, vuelvo y viajo, Bogotá, Ciudad de México con un nuevo pasaporte, con la reserva del hotel impresa, con un tour impreso, todo, todo, absolutamente todo. ¿Tu tío también estaba en la misma onda tuya? O sea, vamos, de nuevo, intentemos. Vamos de una, hágale que la segunda la vencía, me decía, de una, viajemos. llegamos, había contratado, hay un, le llaman coyotes, ¿no? Un coyote que me cobraba mil dólares la bajada en el aeropuerto de México, que lo que hacen es cogerte, te sellan y te sacan, valía mil dólares. me atreví a hacerlo un día antes, le envié foto de cómo iba vestido, foto de mi pasaporte, tan normal, entonces ya confiados. Llegamos a Ciudad de México, así medio mirando el celular de una señora que estaba delante mío, que tenía este internet, tenían el, el rumen, el rumen internacional y logro verle la clave y me conecto a la red de ella y le escribo al coyote, ya llegué, por favor, pendiente, tal. Coyote, que es Laura quien nunca apareció. El coyote estaba persiguiendo el correcaminos. Correcto. Estaba ocupado. Estaba, estaba preocupado. Pero espera, a ver si entendí, o sea, él, ese famoso coyote lo que iba a hacer era básicamente que saltarse migración en el aeropuerto y que te recogía en el aeropuerto de México y no tenías que pasar por migración o entendí mal. Pasaba por migración pero ya tenían todo cuadrado, o sea. Ya. O sea, supuestamente él tenía ahí contactos con migración y que no te iban a poner problema. Correcto. Correcto. A cambio de mil dólares. ¿De mil dólares que ya los habías enviado? No, nada. Ah. El trato era apenas estuviera a las afueras del aeropuerto pagaba los mil dólares. O sea, no, gracias a Dios pues no me robaron. Llego nuevamente, paso al cubículo con mi tío ya con el nerviosismo. Ahí sí están impresos todo, ¿sí? Todo, todo impreso. Reserva al hotel, vuelo de vuelta, mira, ¿qué van a conocer? No vamos a conocer, vamos a conocer el estadio de América, queremos conocer plaza Garibaldi, que no le, todos le nombramos. La vieja, bien, 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 cuando usted a qué se dedica, yo no soy contador, me hizo las mil y mil preguntas a mí y bien, pase. O sea, ahí, la vieja me dice como que, ok, bien, cuando llega ahí, llega ahí y le pregunta a mi tío, ¿usted tiene hijos? Y mi tío sí. Ah, ¿y por qué viaja solo? ¿Por qué no viaja con sus hijos? La vieja llegó y dijo, aquí hay algo que no me cuadra. No, segunda entrevista. ¿Los dos? Los dos, ninguno pasó. Pasamos otra vez a la segunda entrevista y el señor nos dice, pinches colombianos, cabrones, aquí vienen a mi país, no son bienvenidos. De una me dice, no son bienvenidos y ya. Y vuelven y me meten al cuarto y esperar el vuelo para que lo devuelvan a uno. Ya conocías el cuarto, ya sabías ahí. No, ya sabía para dónde iba. Nada. Y así tú les dijeras, yo me puse bravo, les dije, quiero que me devuelvan ya a mi país, yo tengo la plata para devolverme, ¿cuánto vale el vuelo? Y yo me devuelvo ya. Pero yo no me voy a poner a esperar más de 12 horas, más de 10 horas ahí esperando que la aerolínea cuadre. No, ¿cuánto vale? No, es que son protocolos que yo no sé qué. Protocolos no, tengo mi plata para devolverme ya, pues llorado, frustrado. ¿Y te puedes devolver con tu plata o te tienes que esperar al vuelo? Me tocaba esperar a que la aerolínea cuadrara y poder devolverme, pero pues gracias a Dios en tres horas me pudieron embarcar en un avión y devolverme. ¿Con tu tío? Con mi tío ahí con mi tío ahí, los dos. Bueno, llega otra vez uno fracasado la segunda vez. Ya queda, ya quedas corto de dinero porque se van agotando los ahorros, los recursos. Bueno, ahí ya tenías era dinero prestado, ¿no? ¿No dijiste que has ahí ya tenías dinero? Los vuelos eran con la tarjeta Covenza. El tema de, el tema del dinero que tú tienes que soportar como los, los mil dólares del turismo, ese sí lo llevaban físico, entonces eran como los últimos ahorros, ¿sí? Ya me doy por vencido, dije como que, no, yo me voy a poner a trabajar, ya voy a comenzar a enviar hojas de vida y eso, pasan unas semanas y en medio de ese conozco un parcero también, que lo habían devuelto dos veces, pero no de Ciudad de México sino de Cancún. Las dos veces no pasó a Cancún. Entonces, mi tío le tenía arrendado a unos venezolanos un lote que era donde vivían, normal. Cuando mi tío llega una vez a la casa y me dice, sorry, y si nos vamos por el Darien y yo, yo le dije, y yo la pensé y me puse a ver por TikTok el Darien. Claro, y yo veía ahí, no, yo lo miraba y le decía, tío, pero es que eso es arriesgado. Me dice, no, sobre eso, los venezolanos eso pasan de una y si tú pasas por todos los países, no había ninguna persona que haya cruzado el tapón del Darien y llegue a la frontera con Estados Unidos y lo hayan devuelto. Yo no, esta vez, André, le dije a mi tío, espere, hablo con mi amigo y cogemos y miramos cómo hacemos para llegar a Necotli y en Necotli salen las lanchas para Capurgana y cuadramos todo. Cuando no, mi tío quería que compráramos un vuelo para Medellín y saliéramos de Medellín a Necotli. Pero averigüé y salía mejor viajar a Cincelejo y de Cincelejo a Necotli que va más cerca. Llamo a mi amigo y mi amigo me dice, ¿sabe qué, parcerito? Voy con usted a todas. Vámonos por el Darien. Listo. Se cuadró todo. Un primo mío también, ¿se va a ir con nosotros? Sí, hágale una. Yo también me voy listo. Compramos los vuelos, viajamos la otra semana para Cincelejo. Iniciamos el 22 de septiembre esta travesía. Una pregunta técnica. Sí, claro. La gente que viaja por el Darien lo hace por falta de recursos económicos o porque ese cruce entre, o sea, pasar a México es más fácil. No, no, André, por, la verdad, por solvencia económica. Ok. Como tú lo decías, sale, la gente no tiene los recursos para poder viajar directamente a México o poder viajar directamente a Panamá. Ellos saben que nada más llevando un plata colombiana a 200 mil pesos se cruzan la selva al Darien. ¿Cuánto vale un, si haces la equivalencia de cuánto vale un vuelo ida y regreso de Bogotá hacia Panamá? Es más costoso. Vale, continuemos. El amigo tuyo dice, listo, yo también me monto en el tren del Darien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Cogimos vuelo Bogotá-Cincelejo, llegamos a Cincelejo, cogimos una flota de Cincelejo a Necotli. Llegamos a Necotli y no otro mundo, otro mundo, André, ver al pie del mar cómo es que es lleno, muchísimo lleno, gente esperando, haciendo fila para que le den un cupo para montarse a una lancha y poder arrancar para el tapón del Darien. Que tampoco es llegar y llegué y me monté en una lancha. Ah, no, llegué y me monté en una lancha, no, haga fila y mire a qué hora sale su lancha y todo este tema. Ah, cobran por nacionalidades, ¿no? Ahí nos vimos beneficiados los colombianos. Si eres haitiano o venezolano te cobran más, si eres colombiano te cobran más barato. ¿Cuánto vale esa lancha? ¿Cuánto vale montar en la lancha para que lo dejen allá? Por ahí entre 100 mil, 120 mil pesos. A los demás 250 mil pesos a los venezolanos y a la gente haitiana y de demás países ya les cobran es en dólares. En dólares, wow. Bueno, llegas ahí a Necoclí y de ahí esperar. De ahí esperar a que saliera la lancha. Digamos, nos dieron el turno 87 y iban como en el 50. Entonces, imagínate mientras comienzan a salir las lanchas entonces le dicen a uno, ¿no? Pues tiene que comprar tiene que comprar víveres no perecederos enlatados para la semana que usted va a durar en la selva pues poder comer tiene que comprar arroz, linterna, una olla, una estufa. Un kit de supervivencia. Un kit de supervivencia. Allá prácticamente en Necoclí encuentras y botas, botas de caucho para poder avanzar. Te había contado que nos montamos cuatro en el bus para atravesar la selva de Arien que fue mi tío el hijo de mi tío que es mi primo mi amigo y pues yo mi primo O sea, su tío ahora sí pudo llevar al hijo al hijo para que no le dieran nada pues ¿por qué no viene con su hijo para pasar la selva? ¿no? Si lo traje. Mi primo se bajó en el avión dijo no señor yo no viajo con ustedes no viajo con nosotros a Cincelejo y no viajo a Necoclí el primo se arrepintió en el avión se arrepintió a tiempo dijo no viajo pues listo no viaja llegamos a Necoclí apartamos la lancha y bueno vamos a comprar el kit de supervivencia comenzamos a andar a mí me quedaban los mil dólares del viaje a México pero yo le dije a mi tío yo no me voy a llevar todo ese dinero en efectivo porque a mí me da miedo que me roben mi tío me dijo yo si me lo voy a llevar en efectivo yo bueno entonces le dejé un dinero a mi tía que yo sabía que la demora era avisarle a mi tía y mi tía me giraba por un western y ya comenzamos a comprar las cosas pero pues con el dinero de mi tío y de mi amigo normal cuando nos dijeron que en una hora uy llevamos hora y media compramos el kit de supervivencia lo que es atún sardinas arroz mejor dicho todo ay vamos rápido corriendo André casi nos deja la lancha ya era el último llamado para montarnos en la lancha y casi nos deja bendito mi Dios llegamos cogimos la lancha nos llevó a Capurganá hay unos que se bajan en Acandí otros que se bajan en hay unos que se bajan en Acandí y otros que se bajan en Capurganá nosotros elegimos el destino de Capurganá entonces se bajaron primero los de Acandí llegamos allá a Capurganá pero lo cuentas como si fuera un plan turístico algo así te montas en una lancha y viajas a Capurganá o sea que para poder abordar o para poderse internar en la selva del Darien hay dos opciones o sea hay dos entradas si hay dos entradas vale la lancha lo deja en cualquiera de las dos en cualquiera de las dos nosotros elegimos Capurganá entonces nos dejó allá al dejarnos allá no es como decir ah bueno llegamos a Capurganá y voy a voy a meterme al Darien no tienes que pasar primero por un filtro y pagar para que te dejen entrar al Darien con un guía le pagas a unas personas que manejan todo este tema les pagas dinero y te dan otro turno y te dice tu grupo sale a tales horas a ingresar al Darien si pero son también estilo coyotes como en la frontera de México correcto pero ahora los coyotes son colombianos ya y son también organizados y tienen su agencia y toda la cosa totalmente todo como una agencia turística todo súper organizado no es que llego a Capurganá y me voy a meter de una a la selva al Darien no 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 venga y pague y a usted van a ver un guía que lo va a llevar hasta cierto lado y hágale bueno y si no y si yo digo no pero es que la selva usted no es el dueño de la selva yo puedo entrar a la selva que pasa no André pagas o pagas ok lo entendí bueno y entonces entonces ya nos encontramos hay guías de diferentes nacionalidades llegamos a donde un guía y el man dijo no yo soy colombiano yo soy de aquí váyase conmigo que si si de una cuadramos para irnos con él entonces entonces él dijo mi grupo ya salió o sea el grupo ya avanzó un poco como al primer punto de la entrada a la selva al Darien como al primer campamento métasen en mi grupo esta noche si quieren venga quédense aquí en mi casa y mañana madrugamos que como somos cuatro hombres caminamos rápido y llegamos al campamento apenas para salir en el primer día nosotros ah bueno pues nos va a dejar quedar en la casa imagínese todavía no vamos a entrar a la selva al Darien contentos ahí teníamos botas de caucho y mi tío peleó por unas botas de caucho que tocaba comprarle sí o sí botas de caucho y aparte de eso hay que comprar medias de fútbol para que la bota no te mate de tanto caminar y tú con una maleta de supervivencia estilo cuando prestas servicio militar cada uno con su maleta y ahí llevabas tus víveres todo este tema nos quedamos esa noche bien hasta el hijo el hijo del guía nos dio que es que clave el wifi para conectarnos por internet yo contento no hay más contento en la casa en la casa del guía del guía bueno iniciamos el trayecto tres el man dijo a las tres de la mañana los levanto y arrancamos para donde están los otros un grupo de 60 personas guiado por dos turistas ¿cuánto pagaban ahí? por dos guías ¿cuánto pagaban por ese permiso para poder ingresar a la selva? 120 dólares ah bueno ahí ya empieza a funcionar en dólares ahí ya el peso colombiano no sirve para nada no sirve pregunta ¿cómo saben? o sea ya tienen más o menos estipulado cuánto tarda esa travesía ¿verdad? del Darien como tal ¿cuántos días? si todo sale bien son tantos días ¿cómo saben el tema de las raciones? se los dicen antes allá antes de coger la lancha le dicen miren compren tanto de agua tanto para que les alcance antes de iniciar a entrar al Darien cuando ya compras el cupo para poder entrar te dicen lleva víveres para una semana pues ya tú sabes agua tus botas todos los alimentos no perecederos y ya entonces André llegamos el man dice duerman bien que mañana arrancamos a las 3 de la mañana entonces como somos hombres llegamos rápido 3 de la mañana nos llega el hijo del guía con tintico vea tomen tintico nosotros bueno ahí desarmamos las carpas porque tienes que llevar carpa para acampar desarmamos las carpas ahí que nos quedamos en la casa de él pero dentro de las carpas desarmamos la carpa tomamos tintico y bueno con la bendición de Dios y para donde vamos mi amigo pues es un poco gordito comprenderás bastante comenzamos la travesía y una vez una inclinación así André barro y camine y camine y ya él siempre se quedaba atrás y decía me decía no no puedo más no puedo más no puedo más y yo le decía no vamos 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 yo le decía entonces yo le decía piensa en su hija que usted vino aquí fue por su hija y por un futuro de su hija apenas llegue a Estados Unidos el guía él le tuvo que pagar al guía 50 dólares para que le cargara la maleta y él subiera a pie sin la maleta a sus hombros llegamos al primer campamento y efectivo todo el mundo acampando más de 60 carpas más de 100 personas cada uno con su guía y nos formaron un guía es el que va adelante y marca el camino y uno va cerrando que nadie se vaya quedando atrás dentro del primer campamento cometimos el error de irnos nosotros rápido porque pues el ritmo de un hombre no es el mismo que el de un niño que el de una mujer que el de un adulto mayor entonces nosotros íbamos adelante pero a nuestro ritmo pero con el guía con el guía él decía sí por allá sí por allá no así hubo un momento en que en que pasamos al guía y quisimos y quisimos como alcanzar al otro grupo para acortar ventaja pero no acortamos ventaja nos dimos al momento de llegar al campamento nos dimos de cuenta que nos nos fuimos por el camino más largo en medio de ese camino fue mi primera experiencia que tenaz André caminando por lodo lodo que te llega hasta la cintura que tienes que ayudarte con las manos de poder cruzar el otro pie y sacarlo porque tienes la otra bota pantanera y así íbamos así donde inmenso barrial inmenso que tú no veías el fin un señor de edad íbamos mi tío mi amigo tres venezolanos más y el señor y camine y camine y yo iba apunteando y alcanzó al señor el señor me dice como que chamo no puedo más era venezolano dijo chamo no puedo más tenía como un palo con el que cogía fuerza soltó el palo se echó hacia atrás y se lo comió y ahí fue mi primera mi primera anécdota que ver morir a una persona que va a cumplir un sueño a uno como que claro que está en qué me estoy metiendo ya ya te lo dicen a ti después de tú cruzar la selva al de harina y recorrer más de dos kilómetros ya no te puedes devolver y si te devuelves te devuelves solo sin guía pregunta esa ruta que tienen ya está marcada por tanto caminar ya se empieza a formar como esa especie de camino de mulas o de herrero cuando en las fincas donde hay tanto trasegar de caballos de mulas de personas ¿suele pasar eso? correcto André tanta es la la migración que hay que va hacia Estados Unidos que ya tienen todo el mar el camino marcado todo absolutamente todo como cuando tú vas a la finca valga la redundancia en Colombia que ves el caminito ya así tal cual llegamos ahí el señor ya se da por vencido ya yo veía a mi amigo atrás y ya me preocupé como que ya lo esperaba ya un poco más yo hágale vamos chuchito él decía vamos chucho él se llama Jesús pues se le dice a po chucho chucho vamos 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 por su hija vamos que su mamá lo está esperando en su casa yo le decía listo uno se muere pero su mamá su hija yo le decía vamos pasamos llegamos al primer al primer al primer a la primera zona de acampamiento entonces te cuento tú caminas desde que atlarece hasta que anochece todo el día caminando sin parar sin parar y con los guías y con los guías y los guías le decían a uno coma coma más que todo dulce panela cargábamos panela los enlatados salchichas atún sardinas ¿paraban a comer o comían caminando? en medio de la marcha sacabas tú y a mediodía si se hacía como un receso como para almorzar tomar agua y media hora y seguimos donde íbamos llegamos al primer campamento como a las cinco y media de la tarde se anochece en Colombia más rápido que acá en Europa ya habíamos llegado tarde porque éramos el último grupo y todas las zonas de acampamiento las habían cogido pues los primeros que habían llegado la ignorancia de uno acampamos al pie del río tú lleno de lodo hasta el mejor dicho absolutamente todo llega uno a bañarse a buscar cómo poner la olla para hacer así sea a comer arroz con atún arroz con sardinas llegamos y se viene que aguacero lo primero que hicimos fue meternos a bañar ahí en el río nos metimos a bañar nos limpiamos y en la carpa adentro de la carpa nos pusimos a cocinar comimos y esto cuando un venezolano ahí nos va a prestar la pipeta y la pipeta es como una lata de gaseosa que es la que brinda el gas para la estufa y ya como para de esas de camping es correcto le dijimos si hágale todo bien de una y nosotros pues ya como se dice indio comido indio dormido pues nosotros ya nos disponíamos a acostarnos a dormir cuando cuando al que le prestamos el insumo la lata nos dice salgase salgase en que viene la avalancha pues claro André viene una avalancha claro como se hacen allá del lado del río y si estaba lloviendo el río se va a crecer se creció el río y pasamos de tener dos carpas a tener una acampamos ya bueno yo creo que eso se puede solucionar en una carpita duermen los tres bueno en una carpita ahí dormíamos los tres hicimos un arroz ahí un medio arroz y comimos con atún ya solo queríamos descansar todo el día caminando ya al otro día cuando atlarece pues hicimos agua panela agua panelita tomamos agua panelita como con unas galletas saltinas y comenzamos el segundo día travesía para llegar al segundo campamento hasta ese punto donde iban había pasado un día internos en la selva o sea un día completo un día con su noche 24 horas en ese trayecto como es la selva o sea la selva literalmente ya se convierte en este tipo de selva en la que uno no ve el sol en la que es muy oscuro la humedad es alta o ahí estaban empezando a internarse y todavía es esa selva como como menos hostil no André en toda la semana que duramos en la selva el dariente podría decir que no es esa selva hostil es esa selva de pedazos hostiles pero tú los coges en el día y otros pedazos donde tú ves el sol entonces no es tan 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 hostil ok ok como por ejemplo la selva el amazonas que se mete y es otra historia no allá allá no unos pedazos sí otros no ya inicialmente mi tío ya decidió no andar con botas andaba con unos tenis que pues imagínate andar en tenis con barro tú no andabas sino patinabas íbamos siempre los tres y pues mi amigo el gordito espérenos que espere que espere que espere yo marito vamos vamos hacele huevón hacele porque si no entre más rápido llegamos pues mejor cuando en medio del camino conocimos unos venezolanos bien comenzamos a caminar entonces en un pedazo del río al lado derecho se acorta el camino entonces que tienes que hacer cruzar hacia el lado izquierdo y ir por el camino hasta que te dé ese camino y cruzar al otro lado como un laberinto así y los guías ahí llegamos al segundo campamento entonces los guías llegamos a es que banderas no hay un hay una playa muy conocida que queda en la mitad de en punta punta gallinas punta gallinas sí una playa de Panamá y Colombia llegamos ahí entonces para tú llegar a esa playa tienes que pagar cinco dólares para que te cruce una canoa por el río pasaste los cinco dólares y cruzábamos y en medio del camino cuando ya se encuentran una la gente no si es que nos acabaron de robar como así salían personas de donde no lo sé armadas y les quitaban absolutamente todo toda la plata que llevaban claro eso también es parte de ese sistema es correcto ahí los que los robaban y pues imagínate tú llevar esa travesía ahí sin dinero es un poco complicado llegamos a esa playa el man nos dice llegamos como a las dos de la tarde me acuerdo tanto el man nos dice descansen ahí 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 sí que le pueden comprar un chip y pueden los que traen dinero compren su gaseosa y eso compramos gaseosa íbamos a comprar un chip pero yo les dije no para qué el guía si quieren ahí pueden y venden almuerzos y todo eso entonces yo le dije a mi tío como yo tenía el dinero en Colombia no lo tenía en físico yo le dije no compremos una bandera para los dos y si quiere que mi amigo se coma una de él para ahorrar dinero ya vi que se están agotando los recursos entonces como que compramos ahí un almuerzo nos pusimos debajo de una palmera a descansar nos quitamos las botas mamados con esas botas y ahí nos jugamos los pies y ahí a descansar cuando el cuando el guía como a las seis de la tarde ya cuando se oscurece arrancamos vamos los otros grupos a pleno rayo del sol dos, tres de la tarde André cruzando más de cincuenta kilómetros por toda la orilla del mar imagínate o sea ahí arrancan ya otro trayecto y es por la playa por al borde de la playa todo al borde de la playa ese trayecto y el man dice como que yo no voy a arrancar ahorita a las dos de la tarde sino yo arranco a las seis cuando ya baje el sol y llegamos allá de noche nosotros pues bueno mejor como arrancar usted a pleno rayo el sol es más más agotante más desgastado entonces pues yo me quité las botas decidí irme por el borde de la playa caminando descalzo ya descalzo ya me dolían los pies me tocó ponerme las botas nuevamente me volví a quitar las botas ya desesperado no sabía qué hacer y bueno llegamos a un punto en que se une el río con el mar y él nos dice bañense ahí bañense que ya que ya el campamento queda ya lo último y uno veía el campamento lejos y yo joder puta a las 7 de la noche y nos hemos llegado a qué horas voy a llegar a descansar nos bañamos esto lo otro y y pues había una mujer que llevaba a su hijo un hijo André ponle de 3 años y pues la mujer el niño no caminaba no porque no quisiera sino porque ya es muy desgastante para un niño de esa edad atravesar todo este tema pues el guía se dio cuenta de esto y pues ahí viene cómo se ganó la muchacha para poder conseguir lo que él quería pues cargándole el hijo se llevaba al niño a los brazos y ahí ya después nos bañamos arrancamos y el man uno ve una montaña que tú le ves ves toda la montaña pero no le ves el pico de lo tapado de las nubes y él dice ese es el famosísimo las famosísimas banderas allá es donde ustedes van a llegar mañana y bajan y llegan a Panamá y nosotros bajan ah sí porque yo solo los acompaño hasta donde inicia la subida de ahí de para allá se van ustedes solos nosotros ¿cómo? si estamos pagando por un guía para que nos dure una semana y al segundo día dice que ya no va más nosotros pues ¿ya qué? ya habían pagado el camino está marcado así como tú dices de esa noche llegamos descansamos cocinamos como estábamos durmiendo una sola carpa a los tres un venezolano le dijo a mi tío que si quería se podía que si quería se quería se quedaba con él en la otra carpa para dormir más cómodos así fue esa noche al otro día para salir de ese campamento que lo manejaban unos indios de las indígenas unos indígenas tocaba pagar 15 euros si no pagabas o dólares 15 dólares qué pena yo voy como así 15 dólares 15 dólares si no pagabas no podía salir todo es negocio sí 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 retenes por todo lado exactamente pagamos y comenzamos a andar y caminen y caminen cuando ya tuve la loma y el guía dice bueno muchachos muchas gracias hasta aquí los acompaño ahí de para allá ustedes se van solos el guía contento porque había logrado lo que había querido con esa mujer no pues si quieren que es en esta noche acá y mañana madrugan no la mujer no nosotros nos vamos y éramos ya un grupito pasamos de un grupo de tres que era mi tío mi amigo y yo a un grupo casi de 10 personas entre venezolanos y nosotros pues ya un grupo ya tú los acoges como si fuera tu familia vamos todos comenzamos a subir y él dice ya la demora es que bajen y uy eso ahí llegan a Panamá y acampan y listo nosotros rápido esto da la subida que comenzamos a subir André pero un barro impresionante mi amigo dijo no voy más se sentó en el barro y dijo no voy más y no voy más y no voy más que me tocó a mí cargarme la maleta mi tío yo pensé que cargarlo a él no André le dije a él yo le cargo la maleta de los víveres pero hágale weón hágale yo le daba una ventaja ponle 20 minutos André y lo alcanzaba de la loma así 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 y ver gente André que te lo juro es como ver a tu papá de 65 70 años cruzar la selva con bastón en mano a su propio río es duro gente que le toca salir de su país porque en su país no hay nada como lo está Venezuela que ahorita está mejor que antes pero pues no no esto gente que dice que es por obligación o sea que en ese recorrido que iban haciendo iban adelantando personas personas uno iba adelantando a cada ratico personas si te podría decir hice un cálculo aproximado 800 entre 800 y 1000 personas entran diarias a la selva el Darien guau bueno preguntan desde que me sigas contando y relatando hasta donde vamos que vamos por el segundo a terminar el tercer día la tercera noche ya estaba llegando ya ejemplo si alguien no lleva guía puede hacer ese recorrido sin el guía o es necesario el guía algunos venezolanos que se conocen por su perrenque y por por mejor dicho no cumplir las leyes se podría decir entre comillas atravesaban eso sin guía pero en mi caso no yo o sea no 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 podría decir que no me hubiera ido sin guía pero son gente joven que pero pues una otra persona así no ahí para allá en el momento en que van ahí atravesan ríos sí ok entonces vamos vamos estamos ya para el tercer día comenzamos a subir y te lo juro André suba más de dos horas subiendo y suba y suba y suba y usted no veía al fin y suba y suba y hágale llegué a un punto en que me encontré a mi tío jodido la rodilla y me dijo sobre ayúdeme cárgueme la maleta entonces yo ya no llevaba mi maleta sino llevaba la de mi tío y la de mi amigo yo hágale pero de una vamos pande vamos me cargué las dos maletas tres con la mía y yo hágale suban ustedes que yo ya los alcanzo yo me sentaba ahí en un tronco de árbol que había súper grande para que descansara la gente y la subía y yo bueno hágale les daba 20 minutos de ventaja y hágale y hágale como a las 3 horas cuando ya se escuchaban los gritos ay ya hágale ya hágale que vas a coronar vas a coronar ya le daba motivación a usted André motivación 100% llegamos al sitio se llama banderas lo llaman así porque es la punta de la loma donde están todas las banderas de todas las nacionalidades que han pasado por este sitio Venezuela Honduras Venezuela Haití de China de Japón muchísimas nacionalidades ahí y ahí están colgadas todas las banderas por eso el nombre se llama el sitio de banderas o sea ese es el el pico la cima la cima que divide a Colombia con Panamá entonces bajas ya llegas a Panamá entonces la bajada era menos complicada pero a la vez sí porque bajar eran pendientes así entonces pues comprenderás tocaba con cuidado te troncharás un pie cómo vas a hacer para seguir bajamos y ya llega uno y como hay mucho lodo otra vez uno viene se lava las boticas se limpia el lodo y ya hay de para allá no van los guías porque está la guardia de Panamá entonces por eso los guías nos dejan ahí ahí caminando ahí le dicen a uno no eso hágale que ahí no más queda el campamento pues nosotros camine y camine con los venezolanos todo este tema cuando ya se anochece André y comienza que llovera la la tercera noche fue la noche para el olvido André lloviendo 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 nos acostamos a dormir mojados o sea que ustedes llegan al tercer día allí a la punta de la cima de esta que le llaman banderas y continúan ese mismo día de una vez descendiendo de una llegamos y descendemos toda la loma apenas descendemos ya sabemos que estamos en territorio panameño y comenzamos a caminar como por el río como un laberinto otra vez y entonces ya nos da la noche y decidimos acampar con los otros venezolanos nos vamos a cuidar imagínese André sin un corta uñas como para que le salga a uno una serpiente un león un tigre que era lo que yo veía por TikTok yo decía que hace uno donde le salga una culebra lo pique a uno una culebra eso estaba pensando yo que pasa con la gente que se lesiona que se llega a fracturar o como el señor que no pudo más que pasa con esas personas las recogen un helicóptero hay ayudas humanitarias o se quedan allá en la selva hay ayudas humanitarias pero después de ponle el último campamento ponle unos 10 kilómetros antes de llegar al último campamento para salir a David ciudad de Panamá ok ya llegando a Panamá pero en la mitad de la selva no va nadie a rescatar a nadie o cruzas y te ayudan con quien ibas o te jodes y imagínate tú ya cruzar dos días como te vas a devolver ya no hay regreso llegamos ahí acampamos y llueva André yo empapado de pies a cabeza y llueva y llueva y llueva no pude dormir toda la noche lloviendo por más que le pusieras plásticos a la carpa no se pudo dormir esa noche nos levantamos al otro día a esa noche comimos nos levantamos al otro día y entonces dijimos vamos a organizar maletas porque pues las estaba cargando yo les dije vamos a organizar maletas a dividir el peso entonces dividimos el peso y ya a mi amigo pues a mi amigo Chucho le tocaba la maleta pues un poco más liviana yo ya que sabía que cargaba más pues me animaba mi tío otro poco comenzaba a caminar uno ahí río abajo en medio de una de esas teníamos que cruzar el río de mano derecha a mano izquierda había una una cuerda y no es que fuera lo hondo sino lo corrientoso lo corrientoso exactamente en una me pasó una anécdota que vamos caminando ahí en ese ya para iniciar ya el tercer día ya cuarto día cuarto día sí cuarto día ya me dice un venezolano oye me vas a regalar panela y él ya me había visto comiendo panela y se vuelve uno envidioso André es ahí donde te das de cuenta que se te están acabando los recursos y cómo va a dejar de comer yo para darle a los demás ahí se aplica la ley de la selva ¿no? le dije no, no tengo tres kilómetros más adelante me lo encuentro bajando plátanos y yo no podía decirle ¿me regalan plátano? entonces pasamos así mi tío sobre y si le pedimos plátanos de venezolanos le dije no, ni le vaya a pedir porque me pidió panela y yo no le di y él sabía que tenías que no le quisiste dar él sabía que yo tenía que yo no le quise dar André bueno complicado este tema entonces volvamos vamos a cruzar el río en una de esas en una de esas un señor se va a cruzar lleva a su niña en los hombros cuando hace esto y ya no ve la niña se la llevó el río André ¿y ahí qué? ¿se perdió la niña? que no digas si vi un video yo muy parecido pero que dicen la niña la niña pero no no se la que es en una parte muy caudalosa el río y logran pasar pero también vi otro video donde están pasando como una señora o una chica a través de las cuerdas estas están halándolas porque de verdad que la corriente del río es muy muy fuerte muy fuerte y hay alguien que estás ayudándola y en un momento esa persona se cae y se la lleva al río también se va pero es un río súper pequeñito exacto o sea son cuatro metros correcto pero es súper caudaloso o sea muy muy corrientoso el agua ahí muy corrientoso y pues imagínate tú ir en busca de un sueño y perder un hijo muy fuerte ¿y qué hizo el señor? no nada por más o sea tú te das de cuenta André que de lo caudaloso que decir la corriente y a usted ya no ve la persona por más el trato y yo lo vi que pero no ya no pudo sí no sé cruzamos cruzamos difícil ahí sí me tiro detrás a ver somos dos los que nos vamos o no sé no sé no sé difícil difícil situación en serio claro difícil cruzamos el río cuando cuando ya nos cuentan que que habían dos dos no dos personas colgadas y tres niños familias de haitianos nacional y haitiana también les ocurrió lo mismo pero pues lo que decidió hacer el padre ahorcó a todos sus hijos ahorcó a su mujer y se colgó él ¿por qué? porque el río se le había llevado a uno de sus hijos y cuando atraviesan estaban ahí ellos colgados sí y eso lo documenta la gente André es gente que no tiene recursos y para tú poder documentar eso tienes que o sellar muy bien tu celular si es androide en mi caso llevé un iphone 12 que cruzó conmigo toda la selva se puede meter debajo el agua y no le pasa nada pero pues yo aguantaba la batería para sacarlo cuando lo necesitara yo la verdad no documentaba esos pedazos porque prefería mil veces otra cosa si me tomé fotos en la selva que tengo fotos te las pienso compartir también vale pero te nace este tema usted ver así que hice donde el padre tomó la decisión fue un hijo pues sacrificó toda la familia no sé yo creo que no está uno del todo acuerdo al hacer eso pero bueno sigamos sigamos avanzando no nos quedemos ya como tú decías ya venimos sin guía el camino viene marcado entonces usted ya seguía era las personas de adelante y si no seguía las personas de adelante seguía el caminito normal cuarto día en un momento hay otro cruce y un río vamos los tres va mi tío va mi amigo y voy yo yo cruzo de primeras y yo lo siento muy caudaloso y casi me lleva y yo no yo entonces lo peor que uno puede hacer cuando está en el agua es asustarse si tú te asustas no piensas entonces no no estás muy bien entonces toca pararse bien antes de dar el paso para pisar bien y poder cruzar se quedó mi tío y mi amigo atrás cuando yo los espero al otro lado y veo que van a pasar en una de esas veo que mi amigo pisa mal y ya lo veo cuando se lo va a llevar el río a chucho y chucho le dice a mi tío también le dice tío porque yo le digo tío él también le dice tío 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 ayúdeme y mi tío le alcanza a mandar la mano y lo jala y si no no estuviera contando el cuento ay hijo de madre chucho por poco y no la cuenta por poco y no la cuenta y ese yo creo que desde ahí le cogió miedo hasta una piscina porque uy dios mío es muy temo pasamos ahí ese susto llegamos y camine y supuestamente llegamos al camp íbamos a llegar al campamento ahí ahí ya cruzamos un reten que hay de del ejército de Panamá que controla más que todo el tema de las drogas revisan tu maleta que tú no estés cruzando droga por ahí y no te dicen nada pase normal hágale aire para abajo para donde va llegamos acampamos nuevamente cuando sorpresa se nos sacaron los recursos solo quedamos con una libra de arroz y el arroz se había mojado porque no lo metimos en bolsa y al cruzar el río ahí iban por el quinto día ya cuarto día en la noche ya para madrugar al quinto día o sea cuarto día en la noche cuando llegan a descansar dicen dónde está la comida estamos ya cortos de comida estamos escasos de comida correcto estamos escasos de comida ya se acaba todo mi tío se pone a preparar el arroz pero cuando el arroz está mojado se le deben echar menos tazas de agua que lo normal claro si no queda muy masacotudo pues mi tío no hizo arroz sino hizo sopa de arroz ah bueno pero está bien era no echarle un poquito de leche y ya quedaba arroz con leche entonces bueno Nelson el agua es un problema en ese recorrido el agua potable para beber si es un problema tanto para cargarlo como si no llevas buena provisión de agua porque no hay no se pueden abastecer en los ríos está muy sucia el agua si está muy sucia el agua entonces ya esa noche se nos acabaron los recursos dormimos comimos y madrugamos al otro día un venezolano André me dijo callado esa noche fue y pescó en la noche con los dedos así cogió como tres pescaditos el que usted le legó la panela ¿sí? no otro uno uno del grupo de nosotros que era súper buena gente el para que pescó y se hizo un caldito de pescado y se hizo el man ese es el que el man llevaba poquitos recursos sangre respetos para el man he escuchado historias de venezolanos que cruzan con 200 mil pesos ya llega el quinto día ¿pero pescó y qué? ¿les dio pescado o no? no para él pero uno eso no es que ni lo estás contando como anécdota de anécdota de anécdota unos pescaditos que no entonces ya madrugamos al otro día comenzamos a caminar llegamos ya a un campamento se llega a un campamento de un grupo de indígenas entonces ya llega a usted y ya le venden coca cola pollo allá no le dicen marrano o cerdo sino choncho 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 y y pollo y el plato como a 20 dólares 15 15 dólares la demora ¿pero estaba rico? ¿estaba rico? ¿valía los 15 o no? la demora era respirar y le cobraban 15 dólares ¿pero qué te restaba la comida? no andre usted con hambre después de no haber probado comida por 4 o 5 días la verdad es el momento que te podría decir que no sé si comí pollo o suro pero sabía bueno uff y no uno en esa situación hermano porque si estaban comiendo pero no bien o sea no se come igual no se come igual se come ahí como se pueda se come se come como se pueda y ahí en el quinto día y siempre tú pasabas gente siempre 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 y las familias de las nacionalidades haitianas son grandes o sea 5, 6, 7, 8 personas en una familia y mis respetos que asombrado en todo este medio trayecto como las mujeres haitianas son las encargadas de llevar las maletas en la cabeza llevar una maleta de 20 digo no sé de medidas pero es la que uno envía en equipaje de bodega en un avión sí de 20 kilos de llevar una maleta de 20 kilos en la cabeza atravesando todo el Darien son tesas tesas mis respetos para esas mujeres mis respetos porque el hombre no carga maletas y que tú por ejemplo lo que estabas contando de si Chucho pidió ayuda para subir en una cuesta o en una loma muy inclinada en una pendiente muy muy tesa imagínate una persona con una maleta en la cabeza aunque eso lo han hecho toda la vida entonces también es algo a lo que recurren a la práctica correcto correcto muy tesas ellas la verdad pero los maridos no cargan nada los bebés aquí adelante o sea los maridos llevan los niños y las mujeres la maleta la maleta pero todos todos los haitianos así les funciona la cosa todos funcionan así pues no falta uno que otro pero en su mayoría así funciona entonces en medio de todo esto ya volvemos ya llegamos a ese campamento dormimos y pues oh sorpresa el que quiere salir paga 30 dólares entonces ya no tenías que caminar sino había lanchas que te sacaban para el siguiente campamento había gente esperando ese día que les les tocó quedarse esa noche para poder coger los puestos del siguiente día para poder salir de ese campamento en medio de esa pues uno hace como una hoguera para espantar los mosquitos compramos el cupo se nos acabó el dinero André el cupo costaba 30 dólares o eran solo 30 dólares el poder salir 30 dólares por persona poder salir incluido la canoa o la lancha hasta el otro campamento prácticamente para poder salir del campamento tocaban canoa entonces el cupo es la canoa ya no es que ay me voy por el caminito no ya no ya es ya se volvió negocio entonces tocó apartar el cupo ya mi tío y mi amigo me dicen marito nos acabó la plata comienzan las discusiones con mi tío si ves yo le dije que trajera dinero en efectivo que esto que lo pero que más hago ya estamos acá ya no puedo hacer nada ya pagamos ese cupo ya llegamos a un a otro campamento que ese si ya es como más con cruz roja a la cruz roja existen los que van muy heridos los que ya no pueden más antes de llegar a ese campamento sucedió que ya unos señores de edad ya no podían más entonces pues la cruz roja llegaba hasta el punto en camillas llegaba el helicóptero y lo sacaba ahí ya había ese tipo de asistencia si ya había asistencia ya llegamos a ese punto lo primero que le piden a ustedes los que llevan documento presenta el pasaporte presenta usted su pasaporte verifican pues que que usted no le estoy yendo a su país porque tenga cuentas pendientes se podría decir sigue se queda esa noche también en ese campamento o sea pasaba uno ya cinco días en la selva ya ese quinto día ya llegamos a otro campamento pero pues ya no caminábamos mucho sino en lancha todo lancha abajo y sin y sin salvavidas ¿no? o sea donde se volteara esa lancha sálvese quien sepa nadar quien no ¿pero ese recorrido lo hacían por qué río? uy el el nombre del río no no te lo sabría decir pero un río ya caudaloso ya grande grande sí ya grande ¿en Panamá ya? ya en Panamá ya en Panamá ahí nos quedamos esa noche ya ya para salir de ese campamento tocaba pagar otra canoa que valía como 20 dólares también para ya salir a la famosísima ciudad de David de Panamá esa noche pasamos normal no pudimos comer es donde yo decía tener dinero en Colombia y no poder ver como la gente se toma un vaso de Coca-Cola o comer pollo chancho muy difícil difícil la situación o sea que tú no llevaste nada de dinero nada de dinero muy poco de tanto caminar de tanta agua de tanto barro hongos en los pies ya no podías caminar te tocaba quitarte quitarte las botas ahí en el quinto día no me da eso a mí le daba a mi tío y a y a Chucho pero yo les decía hágale que ya vamos a salir y ya miramos como hacemos yo les decía la demora llegar a a una ciudad yo llamo a mi tía que me gire por Western Union y hacemos lo que hacemos entonces pagamos la lancha salimos a a ciudad de a la ciudad de David en medio esa era una lancha se podría decir que es el medio de transporte de un pueblo que queda ahí para Panamá en medio de eso se sube una 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 muchacha que iba a llevar a su hijo a al médico estaba recién nacido y yo le decía oye es verdad que por aquí hay tigres y serpientes y todo este tema llegó y me dijo sí tú sabes por qué están las canoas y todo este tema porque mira y tú veías a todos lados André y ya la propia selva del Amazonas selva 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 por eso se están evitando la caminada por ahí exactamente ya por ahí no se podía transitar porque había muchos animales salvajes si tú querías no te decían ah no tiene para la para la canoa háganla ahí de para allá no tenías que pagar tú corrias el riesgo o los que no tenían dinero pues duraban todo un día haciendo aseo alzando basura haciendo aseo y los que manejaban allá todo este tema le daban el cupo para que viajara el otro día en lancha bueno por lo menos estaba esa esa posibilidad ahí no exactamente que es la posibilidad que manejaban aquellos que no tenían recursos no ya llegamos a a David a un campamento de la Cruz Roja el campamento de la Cruz Roja te dan alimentos estás mal de salud ven por acá quieres qué medicamentos tienes ya pudimos quitarnos las botas ya yo yo vi mis pies y bolas así llagas llagas debajo los pies ya la demora fue quitarme las medias y tocó por obligación comprar unas unas chantlas porque ya no me podía poner las botas ya tú mirabas y entonces pues ya me tocó esperar ahí hubo un venezolano que me había prestado un dinero para para comprar una comida en la selva y pues el man acóseme que el dinero que el dinero que el dinero yo le decía parcero yo no lo voy a robar le dejé mi pasaporte yo no lo voy a robar le dije espere porque necesito ir a un western y que me envíen dinero así llamé a mi tía me envió plata por western pero la plata por western no me la enviaban a mí sino la enviaban a un tercero el tercero cobraba su comisión le llegaban a usted con no con todo el dinero que le envían a uno pero pues la obligación lo hace a uno sí porque no podías no podías enviarte directamente a ti no no porque ese era el negocio que tenía nadie lastimosamente ese es el negocio y pues le tocaba a uno hacer eso me enviaron un dinero le dije había que pagar ahí en el campamento de la Cruz Roja ya pues ellos sabían los de la Cruz Roja uno para dónde iba si si uno se atreve a cruzar la selva del Darien no se va a quedar en Panamá tú vas para dónde vas entonces ellos tocaba pagarles una flota para que lo sacaran a uno a la ciudad de David a la propia ciudad para para ahí cruzar la frontera con Costa Rica pero como así o sea los de la Cruz Roja cobran por ese servicio las flotas las flotas cobran para ti la Cruz Roja no las flotas las flotas directas que te llevan allá lo hacen lo hacen más el gobierno panameño como para que tú no te quedes en Panamá entonces lo que hacen es acercarte a David que es la ciudad que colinda que limita con la frontera con Costa Rica ahí lo hacen para que tú ya quedes directamente y cruces y no te quedes en Panamá del campamento de la Cruz Roja entonces hay como muchos autobuses por ahí alrededor o a las afueras y de ahí directamente a la ciudad de David a la ciudad de David entonces tocaba pagar entonces si le pagaba a esta persona venezolana no podía pagar no podía pagar las flotas y yo le decía a mi tío es que yo quiero llegar hoy sí o sí a un hotel a descansar yo no me quiero quedar acampando hoy ya habíamos botado la carpa André ya vi que habíamos salido de la selva y les dije botemos eso eso ya para qué entonces como que como que le dije al man si quiere confíe en mí confíe en mi palabra yo tengo palabra que le va a pagar el dinero y así va a ser nos vemos en Panamá y entonces a él él tenía el dinero para también pagar la flota pero como habían otras personas que le debían y hasta el otro día le giraban a esas personas pues sí o sí al man le tocaba quedarse y yo le dije a mi tío no con el dolor de mi alma lo salgo o salgo hoy de acá y así fue pagamos la flota pagamos la flota y nos llevaron ahí a la ciudad de Aví y ya quedamos quedamos libres se podría decir que libres porque en todo este medio de proceso siempre estábamos con la Cruz Roja con el ejército de Panamá tú tú no ay voy a ir a la tienda a comprarme algo no es dentro del campamento y ya están custodiados todo el tiempo custodiados todo el tiempo ya llegamos a la ciudad ya se acabaron los seis días hasta ahí era el sexto día ya de poder llegar a Panamá ya uno se sentía aliviado ya mi amigo Chucho se hizo le ahorré como ¿cuánto vale la lipo André? ¿sabes? de casualidad ¿cuánto bajó de peso Chucho en esos seis días? ay te lo juro que te va a enviar una foto de Chucho del antes y el después que en pesos así en pesaje no te podría decir cuánto pero te lo puedo asegurar que bajó muchísimo y yo le dije sí de Chucho le ahorré la plata la lipo le dije no pues gracias o sea que si quiere bajar de peso vaya hagas el tapón del Darien el tourcito del Darien y baja de peso sí o sí y bueno era una anécdota André porque en todos los seis días que anduvimos en la selva el Darien después del tercer día peleábamos mucho en el día mucho los tres porque sí mucho los tres porque mi ritmo no era el mismo ritmo que el de mi tío y yo pero vamos porque no caminan rápido yo quería rápido salir y yo me les adelantaba y yo rápido rápido vamos rápido y pues Chucho no iba al mismo ritmo mi tío tampoco entonces entrábamos en choque ¿era mejor haber ido solo? no no André esa experiencia fue única en medio de todo eso de las peleas en el día en la noche nos acordábamos de cómo de cómo nos tratábamos mal y de lo que nos decíamos y nos cagábamos de la risa cagábamos de la risa toda la noche y era confortante usted hace no le cucharita a Chucho riéndose ahí sí ahí todos sí ahí todos 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 acostados pero te lo juro que pasó de ser mi amigo a mi a un hermano no de sangre pero pues toda esta travesía lo volvió mi hermano eh algo que que nunca se me pasó por la mente realizarlo pero pues cuando se te entra algo en la cabeza y cumplir un sueño o no lo haces porque no se te dieron las cosas pero quedas con la satisfacción de que lo lo intentaste básicamente que ya terminaba ese recorrido por el por la selva del Darien por la selva del Darien ¿cuánto gastaron en dinero? desde Colombia hasta ese punto donde vas en la historia que es la ciudad de David en Panamá hasta ahí hasta ahí hasta ahí no te podría decir porque no hice cuentas pero lo que sí te podría decir es que se gasta uno dándose ¿cómo te podría decir? se podría decir dándose buena vida comiendo bien alojándose en un hotel que tuvimos los recursos con que hacerlo se le va a uno casi el mismo dinero que viajar por avión porque si tú me lo estás preguntando pero si tú le preguntas a un venezolano él te podría decir 500 mil pesos claro porque van en el rebusque en país en país en el rebusque en el que si no tienen que comer pues no comen nosotros gracias a Dios sí teníamos los recursos con que decir no vamos a desayunar pero si nos vamos a pegar un buen almuerzo o decir esta noche vamos a descansar en un hotel pero bueno en la selva no descansan en un hotel en la selva todos todos son iguales todos en la selva todos somos iguales y acueste ahí viene a donde cayó que si la noche lo botó que va ahí en un barrial y le tocó ahí le toca porque la selva es muy complicada andarla de noche por más que tú veas ya no hay nada no se ve nada 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 absolutamente nada claro la oscuridad total la luna por ahí la luna por ahí porque si estás en el lado contrario pues ya no la ves y a lo que es entonces llegamos ahí a David ya pude llegar a un Western Union no habíamos comido llegamos a un Western Union una fila André como de 35 personas cerraban en dos horas y hasta el turno que pudieran hacerle me da rabia y le digo a Chucho haga la fila y yo me quedo ahí afuera y mi Dios es muy grande André mi Dios le pone a unos angelitos en el camino llega una señora a una camioneta en una camionetaza en una Jailuz me acuerdo tanto baja el vidrio me dice viene la selva al Darien yo sí señora me acompaña y yo ¿a dónde? no vamos una Jailuz con Platón me voy para el Platón baja pan mortadela queso gaseosas jugos y me dice tome reparta todo eso con esos migrantes que están allá y esa señora le agradezco tanto después de seis días no sabía que era un pan que era una mortadela que era un queso que era tomarme una Coca-Cola muy duro toda la gente organiza a toda la gente les di gaseosa les di pan un pan baguette grandecísimo le partía a su pedazo y a cada uno a todos los que estaban ahí y en medio de que íbamos haciendo la fila para el Western se iba comiendo contento pudimos retirar a André gracias a Dios pudimos retirar y lo primero que hicimos fue irnos a comernos un pollo asado en David Panamá ¿y qué tal? no André no cambio la comida colombiana por nada así la cocinen así la cocinen en donde sea el sazón colombiano es único pollo asado bien rico pero uy no tenía sus cosas que bueno bueno ¿y qué pasó con el venezolano que le debías dinero? no me lo encontré ahí ahí en Panamá nada ¿y ahora qué hago? yo tenía el número yo tenía el número de WhatsApp porque mi iPhone todavía servía le anoté el número él también tenía iPhone el venezolano venía desde Chile André desde Chile contándome también que había pasado una travesía por allá en el desierto de yo no sé qué en un desierto que hay en Chile que yo no sé ni idea cómo hacen por allá pero que venía esa travesía también y todo todo el que cruza por la selva el Darien solo con un todos con el mismo sueño André el sueño americano donde llegamos ahí entonces había una flotica como un colectivo ah van para la frontera con 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 Costa Rica sí, sí, claro hágale de una ahí nos montamos en el colectivo nos montamos en el colectivo llegamos a la frontera era fácil de pasar Costa Rica con Panamá cruzar un andén y estás en Costa Rica cruzar hacia el otro andén estás en Panamá no le preguntan a usted para dónde va de dónde nada absolutamente nada en medio de ese colectivo se apareció otro angelito un colombiano y dicen de dónde vienen del Darien nosotros sí ah bueno yo llevo una semana trabajando en Panamá acabo de salir hace una semana salí el Darien trabajo en un hotel si quieres vamos y los llevo y allá les dejan económico ya teníamos plata vamos hágale pues vamos caleño el man llegamos allá para que nos dejaron barata la habitación llegamos lo primero que hicimos fue bañarnos llegamos a comer y a dormir dormir en una cama después de seis días mi tío quería arrancar al otro día yo también le dije sí vamos a arrancar al otro día pero no tan madrugados quiero que descansemos bien llevamos seis días sin poder descansar bien André entonces como que ahí y arrancamos duramos no me acuerdo si duramos dos o tres días atravesando Costa Rica como dos días eso es pequeño atravesamos Costa Rica llegamos a Nicaragua creo que es Nicaragua sí sigue Nicaragua creo Costa Rica Nicaragua Honduras Costa Rica todo este recorrido que hacen después de que salen de la selva a excepción de la llegada a la ciudad de David es caminando nosotros algunas algunas personas si lo hacían lo hacían cien por ciento caminando André en mi caso no todo fue caminando porque si cogí cogí la famosísima bus o la flota cogí en varias ocasiones flota porque los recursos me daban para coger había gente que no contaba con los recursos caminando o diciéndole a los muleros que los llevaran entonces imagínate yo que con con la buena obtuve los recursos para para poder hacer esto y duré treinta días entonces imagínate los que no tienen los recursos duran por ahí si lo hacen caminando dos o tres meses dos o tres meses o llegan a un país comienzan a trabajar y mientras mientras reúnen el dinero para atravesar ese país y en el otro país hacen lo mismo y así así hacen la gente que no tiene recursos bueno para resumir la historia llegas a México llegamos llegamos a México hay un hay un centro pues reclusión se le podría decir que es reclusión para mí es reclusión para ellos es como un centro de migrantes que es a todo aquel que ingrese por la frontera de Guatemala con México y no traiga su pasaporte sellado lo meten a un famosísimo siglo XXI si quieres anótate ese dato centro de reclusión siglo XXI lo peor que hay en México es como una cárcel donde donde te meten vamos en un en México no le dicen colectivo sino combi vamos montados en una combi esquivando retenes porque si se sube la migración te piden el pasaporte y no tienes el sello te cogen vamos en una combi le decimos al man déjenos antes del reten y el man va y nos lleva al reten nos lleva al reten nos cogieron duramos cinco días en ese centro de reclusión en el siglo XXI siglo XXI donde tú dormías en cuartos gigantes pero los cuartos gigantes estaban por nacionalidades no que tú te ibas a meter al cuarto con un ecuatoriano un peruano un peruano un haitiano colombianos peruanos ecuatorianos cada uno y cada quien en su parche como haz de cuenta como los grupos de del salvador de mara salvatrucha todo ese tema así allá adentro colombianos todos colombianos con colombianos peruanos con peruanos venezolanos con venezolanos y hacinados me imagino yo muchos muchísimos pero en ese centro de de inmigrantes sacaban más rápido a los venezolanos por la situación política de este país a los que más nos demoraban eran a los de los demás países a los colombianos nos demoraron cinco días ahí cinco días ahí comiendo lo que nos dieran iniciando que 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 todo todo es con repollo Andre toda la comida mexicana es con repollo arroz con repollo lentejas con repollo fríjoles con repollo pan con repollo todo con repollo ya estaba mamado el repollo y esas tortillas y le van a usted le van a usted tortillas de esas blancas que no saben a nada mamado las tortillas tortillas al almuerzo al desayuno a la comida yo no será que dirán lo mismo nosotros de nuestra arepita hermano que no sabía nada uy no es que la arepita bueno la arepita blanca pero las demás bueno pero darle arepa blanca a una persona cinco días Andrés ayuno almuerzo y comida no lo hasteas verdad bueno a mí no tú le echas mantequillita y sal allá solo bueno duran cinco días ahí en este centro nos sueltan nos sueltan y teníamos que llegar a un ahí ahí en qué ciudad estaban o sea cuál es la ciudad fronteriza fronteriza y ese dato te lo dejo esa ciudad fronteriza se me olvida el nombre si es por estados llegamos ahí y teníamos que llegar a otro estado de México que que daban un permiso que era donde estaba la cruz roja y daban un permiso el cual te otorgaba para poder llegar a la frontera con los estados unidos en entonces en medio para llegar a ese punto donde estaba ese campamento de la cruz roja tenías que pasar muchas cosas tenías que esquivar retenes entonces pagabas una flota de cinco minutos te tocaba meterte a trochas y esquivar el reten y volver a salir y esperar la flota y todo este tema entonces ahí en ese punto llegamos al punto donde se solicitaba el permiso y eran grupos de cien personas y teníamos me acuerdo tanto que teníamos el turno como ciento veinte iban en el cincuenta y cinco y habían personas que llevaban una semana André una semana esperando a que le dieran ese bendito permiso llegó llegó a este estado llegó a este estado de México que es que es Oaxaca Osaka eres O-A-X-A-C-A de México ya mamá una semana de esperar ya quería ir quería llegar sí o sí a la frontera y le dijo le dijo a mi tío por ahí escuché que están vendiendo ese permiso falsificado yo ya estoy mamá voy a estar acá nos vamos o no nos vamos mi tío pero sobre y será yo me voy y mi tío me cosió la caña yo también y mi amigo yo también fuimos a cabo ese permiso chimbo porque para que a ti te vendieran la flota de ese estado para que te llevara casi a la frontera tenías que tener ese permiso pero servía pero servía ¿no? contentos entonces había una se podría decir que una empresa que te llevaba a ti y te decía no si es que el día anterior yo envié sin permiso y no pasa nada yo bueno ay entonces no compremos los permisos sino sino vámonos por ahí pues si lo compramos para la noche André y eso tranquilo que no pasa nada que a los de migración se les pasa el billetico y no pasa nada subimos 50 personas la mayoría sin permisos ahí paisas caleños había como mitad venezolanos y mitad colombianos y nos decidimos a irnos por ahí y se sube un paisa toma la iniciativa de decirle a todo el mundo que vamos a hacer la recolecta como si no es para migración como para darle el dinero dentro de uno de esos estaba un grupo de venezolanos que si viajaba con el permiso pues claro que van a pagar si tienen el permiso entonces pues no se reunió colecta el caso fue que llegamos al punto de migración y venga para acá muéstrame su permiso no, no lo tengo ah bueno vamos me metieron otra vez a un centro de reclusión ¿me metieron o metieron un poco ahí? nos metieron como a 15 colombianos venezolanos pero a los venezolanos André los cogían hoy lunes en la noche y los soltaban mañana era martes en la mañana a unos 5 días una semana llego a ese centro de reclusión había un caleño y yo parcero ¿y cuánto lleva acá? un mes ¿qué? no ya no ya no me daba ¿cuánto costaba ese permiso? el permiso costaba 100 dólares ¿y chimbo cuánto costaba? no el permiso como tal el legal era gratis tenías que esperarte el tiempo y el tiempo era como 15 días y aparte de esos 15 días tú tenías que pagar una habitación o un hotel donde quedarte o quedarte en la calle a tal punto que en ese estado de México las mujeres no podían salir después de las 8 de la noche André llegaban el ambiente llegaban las camionetas desaparecía era muy pesado el ambiente entonces pues se tocaba pagar hotel que la comida entonces ya los recursos ya también se estaban agotando yo le dije averiguamos ya las comidas conseguimos un medio restaurante que no cocinaba con tanto con tanta sazón y con tanto comino porque allá le ponen color la comida mexicana le ponen color a todo y comíamos pero ya nos tocaba venga almorcemos y unos sanduchitos para la comida porque ya no se puede comprar comida ya no van los recursos y decidimos decidimos no comprar el este el permiso el permiso sino viajar así por dijo mi abuelita del afán solo queda sino el cansancio los detienen nuevamente nos detienen nuevamente llegó a ese centro de reclusión le digo al man cuánto lleva un mes yo no ya llegué le dije no le dije a la persona que me metió que nos metió allá porque íbamos como 50 llámeme a la persona que manda acá y que me que me devuelvan para Colombia les dije les dije solo es una llamada y me tienen para mis vuelos y la hija me dijo me hace un favor y se calma me dijo los vamos a devolver a todos los colombianos los vamos a devolver pero esto es en orden esto tiene que ir cuadrado con el cónsul y yo no sé qué entonces la hija le dije pero no a mí deme una fecha me dijo me dijo el lunes tienes tus vuelos de regreso para Colombia y yo muchas gracias porque en México lo tratan a uno malandre es chévere por los que ingresan bien de turismo y tienen una buena experiencia pero a mí me fue mal lo podría decir porque no hablar que no voy a generalizar México porque sería feo es tu situación pero en mi situación me fue mal que me decían pinche colombiano que haces en mi país aquí solo queremos a Pablo Escobar que es el papá de este man del narcotraficante mexicano que es el chapo dicen Pablo vive Pablo vive aquí en México dicen ellos y aquí solo queremos a tus mujeres y a Pablo no te queremos acá pinche cabrón le decían a uno y uno como que uno no podía decir nada la vieja me dice tengo tus vuelos para el lunes te doy mi palabra yo le dije confío en tu palabra y si no yo aquí le armo el mierdero me decía cálmate cálmate que ya vas a viajar no le dije no entonces yo ya una persona tú acostumbrado a estar libremente y a estar encerrado y más que en el primer ¿se te cruzaron los cables ahí Nelson? no ya estaba desesperado se me cruzaron ya no y haz de cuenta más de 100 personas en un en un espacio muy reducido en el anterior si era grande hasta participé X que en un torneo de micro y quedamos campeones los colombianos imagínate a pasar a un espacio reducido en donde tú no podías ni caminar ¿no? ya la mente no le da a usted para tanto claro ya no le da a usted para tanto entonces se llega el lunes y yo ¿pero qué? la vieja no es que hubo un problema yo no sé qué pero ya mañana tengo tus tiquetes le dije le doy hasta mañana y no y antes para contestar a los migrantes Andre va ahí una anécdota nos pusieron quisquear una película el sábado nos bajaron un televisor a ver quisquear una película a calmarlo a uno yo decía qué chimba cómo es que compran a la gente yo no ahí pues con otros colombianos hablando hablaba uno de cómo lo cogieron a usted cómo lo cogió migración a usted y contaba uno sus historias y así y ya el martes se llegó el día de que nos devolvieran para Colombia a los tres éramos los los únicos que teníamos pasaporte porque cargábamos con el pasaporte un colombiano sí nos dijo no vayan a decir que tienen pasaporte porque nos devuelven cometimos el error nos devolvieran qué decía Chucho qué decía Chucho en esos momentos no pues mira antes de volvernos antes de yo tomar la decisión porque cada quien va por sus sueños sí íbamos todos por el sueño americano pero cada uno era propio de decidir si seguía o no seguía reuní a mi tío y reuní a Chucho y les dije les dije la verdad estoy cansado ya estoy agotado tanto mentalmente como físicamente lo tengo todo en Colombia me está esperando mi familia en Colombia tener buena comida donde quedarme tengo mi cuarto y pasar por estas les dije yo doy el paso al costado o sea te aguantaste la selva del Darien pero no te aguantaste a los mexicanos con los que te topaste no me aguanté a los mexicanos porque en todo ese trayecto de México duré atravesándolo 15 días André 15 días porque apenas yo duré 6 días en la selva del Darien llegué a Panamá y de Panamá a llegar a México duré como 7 o 8 días y para atravesar México porque uno entra desde la parte de abajo para llegar a la frontera con Estados Unidos es atravesar todo México y México es súper grande es inmenso duré ya 15 días cruzando México estando encerrado comiendo mal ya no ya no me daba les dije no yo la verdad doy el paso al costado y le dije a mi tío si su sueño es llegar a Estados Unidos hágale sigan mi tío dice no yo también me devuelvo y Chucho se pega yo también me devuelvo pues que nos devolvimos los tres y lo devuelven y nos devuelven nos devuelven bueno no sé tanto esfuerzo y te voy a contar algo André solo que da duro medio duro en el momento le cogí el whatsapp a un a un a un man que le decía mostico la pobre a tico y es de Colombia y yo le cogí el whatsapp llegamos a Colombia y el man me escriba a los 15 días vean donde estoy estaba en Estados Unidos no me aguanté el proceso si normal normal eso es yo pienso que eso es como todos como los que viajan a cualquier país y no se aguantan en el proceso y se devuelven pero yo creo que dentro de todo siente uno ya tranquilidad cuando lo montan en ese avión y ya no ya me sentía tranquilo ya yo para Colombia nos dieron nos dieron comida y le dan le dan a uno para elegir le decían a uno jugo o cerveza te lo juro André todo el mundo en el avión pidiendo jugo y yo no a mí regálenme una cerveza yo ya contento y yo vamos es a celebrar le dije a Chucho vamos a celebrar que vamos es para Colombia y es más le dije a la azafata le dije no tienes por ahí otra cerveza que me regales ya venía contento para Colombia que con la satisfacción de que lo intenté hasta donde no pude pienso que pienso y estoy de acuerdo cuando digo que el tiempo de Dios es perfecto y él sabe del por qué y he tenido el placer de también como tú haces de interactuar con gente que de pronto quiere salir de su país y llegar a otro país bien sea a Europa bien sea a Estados Unidos y es donde comparto y digo que el sueño americano solo es Dios y suerte André y si tú estás destinado para estar allá lo estarás porque he conocido gente que ha llegado a la frontera y no les dicen ni por qué los devuelven sino en un vuelo directo para Colombia entonces pienso que el tiempo el tiempo de Dios es perfecto y él sabe cómo hace sus cosas ahí es echar la moneda a ver si paso o no paso porque pues evidentemente que la policía migratoria en México debe saber debe ya conocer debe tener muy perfilada en las personas cuando van a hacer ese paso cuando van a atravesar la frontera yo creo que se debe conocer quién va realmente de turismo y quién no yo creo que eso deben tener perfilado esa vaina que se escapan unos sí claro André lo deben tener perfilado pero también hay que darnos de cuenta que no no cumplen o sea no cumplen tanto con los perfiles porque hay muchísima gente que se les entra por México para cruzar a Estados Unidos pues obvio es que no pueden no pueden atajar a todo el mundo es que es mucha mucha la gente imagínate si entran mil por la selva que es más difícil tú imagínate cuántos están intentándolo a través de el aeropuerto del aeropuerto y bueno André entonces te sigo contando ya que con la satisfacción contento ya yo le decía a mi tío fueron no fue una no fueron dos fueron tres veces las que intenté y no no se pudo aún así llegando a Colombia descansé llegué a Colombia en octubre sí llegué a Colombia a finales de octubre y y ya comencé a enviar hojas de vida trabajé como dos tres meses en contaduría pública ahí ya dices ya me resigno ya no ya no más Estados Unidos ya me quedo ya me quedo en Colombia ya lo determinas así ya lo determino no ya me quedo en Colombia ya no más Estados Unidos pero a veces no es el círculo social André es ver como a tu alrededor y muchas veces me lo me lo sigo preguntando André es el momento en que me lo pregunto en que veo que hoy en día sigue pasando gente y digo ¿por qué yo no pasé? ¿por qué no estoy allá? y me y a veces me frustro y digo ¿pero por qué? Dios mío sí pero pero entonces veo que todo el mundo pasa y pasaba y pasaba entra una empresa normal se llegó diciembre bien normal en enero todavía en empresa febrero marzo cuando en marzo me entra el desespero bueno y si no es Estados Unidos y si es España entonces ya el propósito era salir del país como fuera lugar el propósito era salir del país como fuera de lugar no es que no es que nuestro país esté mal simplemente que de pronto aquí uno trabaja y podría ser buen ahorro y ese ahorro se ve bien en Colombia es buen buen dinero sí ¿a qué tanto sacrificio? solo cuando llegas lo sabes entonces en esos meses en octubre de octubre a marzo hago un buen ahorro y y digo ¿y por qué no lo intentamos para España? sí entonces contacto una agencia dicha agencia me me ayuda me dice le aseguramos la entrada a todo este tema de esto lo otro tal así fue la decisión André que me salió costoso el viaje te podría decir que unos 15 millones de pesos porque tomo la decisión hoy quiero viajar dentro de 8 días tomo la decisión y y viajo a Albarajas viajo aquí a Madrid y me di cuenta que mi destino era Europa era España eh llego a Madrid no te voy eh vuelo de 9 horas ¿cuál era el proyecto? es decir eh compraste ese plan sí el plan turístico que incluía Madrid o incluía otras ciudades de Europa no incluía solo Madrid llegar a Madrid ellos te te dan unos días en un hostal un hotel lo de siempre ¿qué pensabas hacer cuando estabas allá? ¿tenías alguien donde llegar acá o qué pensabas hacer? eh no tenía una amiga en la universidad aquí en Zaragoza que conocí en la universidad me dijo hágale si quiere yo yo le yo le yo le yo le lo guío y hágale una si quiere venirse una hágale yo de una eh tomé este tema eh viajé a Madrid muy juicioso André porque te lo juro eh para mí eso es de mucho juicio o para mí lo tomé como si fuera mi proyecto de grado me estudié que iba a conocer el templo de Bo el parque Retiro el palacio real iba con el Santiago Bernabéu que mejor dicho me monté en la película la película de turismo llego al viajé en la noche viajé un sábado 23 de abril viajé a las 11 de la noche aterricé a las 2 de la tarde aquí en Madrid eh ya de tan de las 2 experiencias que había vivido en México André ya los ya los nervios me juegan una mala pasada eh antes de viajar de Bogotá me voy a una droguería y pido que que me vendan una pastilla para los nervios a una farmacia a una farmacia le dicen acá una farmacia eh una pastilla para los nervios eh saliendo del aeropuerto El Dorado me hacen el control el body sky y pues de los nervios de no tener la pastilla aquí en el bolsillo pues me la tomé en Colombia sabiendo que me la tenía que tomar antes de bajarme el avión aquí para llegar bajando eh bajando el avión aquí comienza a salir la gente yo estaba como en la mitad de de la gente comienzan a salir y pues está la gente de migración y comienza a mirar los perfiles lo que tú dices ya los tienen estudiados y comienzan a mirarlos y y a pedirle como que venga a que viene y comienzan a yo siempre eh estaban a la derecha yo me iba a la izquierda y comenzaba a mirar para todos lados es que lo normal llegué al cubículo en a los cubículos de migración y y para mí eh veo que pasar con un con una persona de su mismo género a veces es complejo es mejor pasar para mí es mejor pasar con otra persona diferente a su a su género en este caso con una mujer en este caso con una mujer y preciso van y me mandan pan de un hombre y veo el cubo y veo que la mujer comenzó a desocupar rápido y yo miro para todos lados y pum me paso pan de la mujer eh André te podría decir que eh literal ya voy a pasar André la señora de migración y te lo voy a mostrar yo con mi pasaporte así y yo así 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 literal temblaba 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 tal así que le tiro el ni le tiro el pasaporte se lo dejo encima a la señora la señora me mira no me dice hola buenas nada no me dice ni bienvenido ni siga ni nada me ve pone el sello y me entrega el pasaporte no me pregunta ni a qué venía ni cuántos días me iba a quedar ni cuándo es mi vuelo de regreso ni qué dinero absolutamente no me preguntó ni mi nombre André y llego a Barajas cojo pues el tren para poder salir cojo el autobús para Zaragoza eh llego aquí a Zaragoza eh como dicen por ahí hay que en el en el último video que acabaste de subir y hay que venir es a trabajar a a todos esos migrantes que hacen las cosas mal no hay que venir a hacer las cosas bien eh llego eh Dios me pone otro angelito creo que tú lo has tenido y has tenido casos que dos tres meses cuatro meses y una persona así sin poder tener un empleo porque aquí en España tienes que tener permiso de trabajo eh las citas del asilo son complejas doy con un amigo que me presenta a mi parcero a la universidad me dice como que vamos si se manda a peluquear allí me voy allá a mandarme a peluquear y le digo al man que me peluquea que es caleño le digo marito si sabe algo de camello le encargo un viernes salimos me dice el man va a salir con nosotros de fiesta y yo le dije a él uy parcero la verdad se me están se me están acabando los ahorros y yo todos los días acá eh Andrés hoy te lo podría decir soy muy poco social no soy de las personas que le gusta salir a conocer gente eh me ha costado aquí he tratado de avanzar en eso porque es muy cierto que hay que hacer muchas amistades el voz a voz le ayuda a uno mucho y le digo no parcero no puedo salir se me están acabando los recursos aparte de eso el otro mes de alquiler y yo que hago mirando para el techo todos los días encerrado Andrés ¿cuánto había pasado ahí? 15 días yo miraba para el techo y entre menos ocupes tu mente es fatal para una persona y más si viajas solo si no tienes familia yo hubiera en la casa en la habitación de mi amiga cinco días Andrés y a los cinco días le digo ya me voy porque ya tenía habitación no duré mucho ahí no me gusta tampoco este tema y el más me dice salgamos que yo le gasto salimos esa noche tan 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 normal a los ocho días él vuelve y me llama un viernes te lo juro que yo no quería como se dice aquí en España voy a hablar español yo no quería coger el móvil no quería contestarle porque dije otra vez a tomar y yo no vine en ese plan cuando aló rolo yo sí papi que por aquí hay alguien que necesita un trabajador usted tiene licencia yo sí yo tengo licencia de carro y moto aquí hay un man me pasó a la persona el trabajo va a ser así lo va a pagar tanto por entregar un paquete y en esas ando Andrés gracias a Dios llevo con este personaje desde mayo te podría decir que súper bien tu trabajo como repartidor como repartidor ¿qué repartes? cápsulas del café en espresso de las maquinitas en eso trabajo también todo el tema de los pedidos que solicitan los clientes recoger en Apple en Snap en Decathlon en este tema y se los llevo a los clientes a la casa bien gracias a Dios es un trabajo que te podría decir que es de bastantes horas me levanto a las 7 de la mañana me acuesto a las 10 y media 11 de la noche ¿trabajando? sí Andrés ¿por qué tanto? porque los pedidos salen sobre franjas horarias entonces las franjas se tienen que cubrir desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas ah bueno pero estás por intervalos ¿hay momentos en que descansas trabajas descansas o eso es dele? no en verano que el verano es como donde la gente sale a vacaciones te podría decir que habían días en los que yo venía almorzaba a mi casa pero ahorita no ahorita es dele lleve su comida y dele todo el día y toca almorzar a lo colombiano apenas se pueda ¿y el pago? o sea ¿sí amerita por el tiempo trabajado? sí Andrés gracias a Dios más del salario mínimo que hay aquí en España ¿y vives en una habitación solo? vivo vivo en una en una habitación sí pero ahorita entró alguien a hablarte o sea vives compartes con alguien comparto piso con comparto piso con con un señor que es de Colombia que es paisa con una señora que la que arrendó el piso que es ecuatoriana y otra otra señora que es cubana pero ella ya es pensionada de acá de España o sea ¿es un apartamento un piso de cuatro habitaciones? un piso de tres habitaciones y la sala la convirtieron en habitación ¿hacen mucho eso? ¿no? hacen bastante y y no la señora la quiero como mi abuelita la que alquiló la que tiene mira la que alquiló es ecuatoriana ¿sí? y y la señora es cubana y yo la quiero como mi abuela es una señora de edad y sostener ya es pensionada y pensionarse con 300 euros al mes para que la alcanzaras ya comprenderás wow cuatro personas en el piso cada uno con su historia diferente cada uno su vida aparte sí y y hoy en día André no te miento vi una historia día a día muy compleja de esos migrantes que porque llevan tiempo ya quieren sobrepasar y humillar a los demás es duro ¿te ha tocado? y sí 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 me ha tocado y es es duro y pienso que y daría fe y voz y voto que que si llega un colombiano a mí a decirme y a pedirme ayuda yo no lo voy a humillar antes le brindaría la mano porque pienso que debemos brindarnos la mano y y no creernos más que los demás soy partidario de que de pronto hay gente que lleva más tiempo en este país André lleva 8 años 12 años 6 años 4 años 1 año y que que se pudieron volver autónomos y tienen algo pero contener eso y humillar a la gente no lo hagan no sean así ¿por qué no le ayudan a la demás gente? sí en su proceso fue duro cuando llegaron fue duro vivieron el proceso de la pandemia pero el hecho de que a ellos las haya tocado duro y de pronto a unos más fácil no no tienen por qué hacer este tema es complicado hermano parece como como si fuera una cadena como un evento cíclico que se repite y se repite pero lo que dices hay que romper esa cadena ¿qué tal es convivir con diferentes personas con distintas edades incluso diferentes nacionalidades? súper bien gracias a Dios he dado en un piso donde las personas me brindaron la mano muy genial te podría decir que soy de ese hombre colombiano que estaba acostumbrado de que la mamá o la abuelita le hicieran todo llegar a un país en donde si o si si quiero comer tengo que cocinar la ropa yo llego a casa y la ropa no está lavada tengo que poner a lavar donde me ha dado mucha fortaleza y me ha enseñado a crecer muchísimo como persona eso se lo agradezco mucho a Dios ellos me han brindado mucho la mano el colombiano me ha dicho como que vea échele este rico estillita échele este colorcito para que le pueda sabor a las comidas y le dice yo soy el Che Guevara me dice yo soy el Che Guevara sabe bastante comida y me ha enseñado ahí truquitos y se les agradece todo el todo el todo el ambiente es súper genial cada quien en su habitación pero pues todo es súper bien todos son respetuosos no he tenido inconvenientes para qué y el paso por el Darien ¿te cambió? ¿te mejoró? no me mejoró en muchos aspectos te podría decir que comía muy pocas verduras antes de viajar al Darien y llegué y le dije a la abuela abuela prepare a Uyama con chicharrones brócoli no lo voy a comer pero las demás verduras y abuela yo le y comí y me volví un poco más amigable con las verduras y todo este tema también ver cómo es el ver cómo es el la vida de uno inmigrante en otro país que es donde donde a veces mucha gente y creo que en la mayoría en un porcentaje alto los migrantes sufrimos de depresión estar solo sin su familia en búsqueda de un sueño André pero a veces me paro a pensar ¿será que todo en esta vida es dinero? ¿o será que hay cosas más valiosas que el dinero? y sí también te podría decir que de pronto no va a parar aquí y mi sueño sigue siendo mi sueño André así que sigues con el pensamiento y con la idea de largarte para los Estados Unidos pero es más por un propósito o un reto o porque a veces cuando a uno las cosas le cuestan más como que lo intenta como esa terquedad del ser humano Es como esa terquedad del ser humano y te podría decir que estoy muy 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 agradecido con España porque no he tenido la primera persona española que me haya tratado feo entonces es ir a Estados Unidos y poder decir pues machica lo logré de la manera yo quiero viajar de la manera legal y poder decir y aspiro y espero y prometo escribirte un mensaje André mira lo logré David me vas a montar una selfie una una selfie pero ya el sueño americano no no ya no es como lo tenía planeado no 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 ir al Darien no si alguien te dijera vamos a vivir la aventura otra vez del Darien y te vamos a pagar X cantidad de dinero que te puede cambiar la vida ¿lo haces? ¿por plata? tiene que ser una cifra tiene que ser una cifra muy alta André no pero no he dado consejos y y me han preguntado sobre el tema de este viaje del Darien y se lo he dicho a la gente no lo haga es duro y y pienso que a veces hay mentes muy débiles André y no aguantan todo ese proceso ¿pero estás ahí entre las mentes débiles o no? No te podría contar algo muy personal y que si te pido que porfa en este video no salga Ah bueno entonces no lo cuentes no lo cuentes eso que me pones a editar ahí Ahorita bueno más adelante espero poder comentar Ahora me lo cuentas Bueno esa pregunta si me gustaría dejársela a la gente del chat ¿Qué opinan de esa de esa travesía por el Darien? No si lo haría no lo harían sino en general ¿Qué opinan de lo que han visto de lo que les han contado o si ustedes lo han vivido porque yo sé que mucha gente que ha hecho ese proceso o que ha hecho esa travesía que se ha mandado por ahí de cabeza por el Darien puede ver este video me gustaría mucho leerlos si alguien quiere contar su historia acerca de cómo fue su proceso porque es lo que decías tú muy seguramente aparecerá alguien que diga Ah ese man se tardó un mes yo duré cuatro o cinco me quedé en Panamá uno trabajando dos en Costa Rica y como no tenía dinero pues fue mucho más difícil entonces las historias son muy distintas a pesar de ser el mismo paso el mismo camino el mismo recorrido los mismos requisitos y sortear y sortear las adversidades del clima el agua los ríos la gente que lo quiere uno robar el que lo quiere estafar pero las historias son diferentes mi hermano entonces los leo por favor dejen comentarios aquí Nelson agradecido contigo por este tiempo por contarnos parte de esa historia porque sé que hay muchas más anécdotas en esa travesía mi hermano una última pregunta ¿estás bien? ¿estás contento? ¿estás feliz? ¿cómo estás ahora? no estoy contento con decirte que ya gracias a Dios se me activa mi permiso de trabajo en enero más contento para donde puedo estar solo si podría decir que un consejo a todas esas personas que que deciden dejar su país de un lado y llegar a otro país ajeno primero que todo hagan sus cosas bien y y que como tú lo decías en uno de tus videos nadie se va a volver millonario de la noche a la mañana esto es un proceso largo que todos aquellos que sabemos de procesos y sabemos esperar lo vamos a lograr algún día y es lo mejor que podría darle ánimo y es es mi consejo si tú me preguntas por mi consejo motivacional todos los días es ese esto es un proceso y mañana hoy como dicen por ahí hoy estamos acá mañana podemos estar allá y esta es parte de mi proceso muy agradecido estamos en España no estamos en Estados Unidos y es aquí donde estoy viviendo y muy agradecido contento la cultura podría decirte que el famosísimo sueño tan americano ya se me ha ido de tanto de la mente que mi sueño americano ya solo va a ser de turismo y si Dios mediante se me dan las cosas ya quedarme definitivamente acá extraño muchas cosas de Colombia porque como cualquier colombiano pero para mí la calidad de vida es muy diferente y respeto a esas personas que dicen ah es que el dinero no va a reemplazar los momentos que va a vivir con mi familia que esto claro muy respetable pero pues para mí la calidad de vida que brinda una España es lo que tanto anhelaba o lo que tanto buscaba como diría el filósofo puertorriqueño Luis Fonsi pasito a pasito suave suavecito mucha paciencia amigos chao Nelson gracias chao André